¡Waah! Seguimos sonando por toda la calle Como siempre perro, vamos a atorarle No está Peque Once, pues este es mi jale La nueva conecta, aunque más le arde Seguimos sonando por toda la calle Como siempre perro, vamos a atorarle No sabe que Once, pues este es mi jale La nueva conecta, aunque más le arde Muy buena conecta, como siempre a usted le arde Pues estos morrillos vienen de vuelta a toparle Desde la playita, vengo yo a cantarle Tú no más criticas si no sabes del baile Como siempre perro, sigo haciendo esto Lo que vivo en calle, te lo escribo en textos Como siempre mijo, a la base te reviento Canto pa' la gente, que usa el respeto El click de respeto tú sigue hablando Mi regla se aflata y sigue rifando Por todo el terreno venimos sonando El peluco siempre radicando Siempre controlando, como siempre mijo En la calle de entaño podría ser semiso Con estos trebatos que no me dan pienso Seguimos sonando, este es el inicio Este es el inicio, con estos morrillos Vengo de la playita a soltar mi estilo Estos tres morrillos ya son los carnales Desde la playita, si entras ya no sales Seguimos sonando por toda la calle Como siempre perro, vamos a atorarle No sabe que Once, pues este es mi jale La nueva conecta, aunque mal le arde Seguimos sonando por toda la calle Como siempre perro, vamos a atorarle No sabe que Once, pues este es mi jale La nueva conecta, aunque mal le arde Estamos sonando por todo el barrio Morro no se meta porque aquí hay malandros No estamos con juegos vados Para que lo sepa, mejor tengan los respetos Y se evitan de problemas Representen el level loco Si esta nueva conecta, mi clicaje real Los tuyos puras puñetas Representen el level loco Si esta nueva conecta, mi clicaje real Los tuyos puras puñetas Todo lo que yo hago, los cantos de cuadra Pal barro en el mano, que es imperatora La de corazón, le llego a la hora Mi locos son varios, nunca te perdonan Ni contraen la mano, nunca te te sonen La playita rifa y siempre controla Controla el terreno, contrata sus bolas Y estos tres morrillos se fletan su rola Se fletan su rola, estos tres morrillos Venemos de calle real, no como otros niños Y mi clica se fletará Haciéndolo fino y siempre pa' de la pam Ronda donde mismo Seguimos sonando por toda la calle Como siempre perro, vamos a adorarle No sabe que once, pues este es mi jale La nueva conecta, aunque más le arde Seguimos sonando por toda la calle Como siempre perro, vamos a adorarle No sabe que once, pues este es mi jale La nueva conecta, aunque más le arde Seguimos sonando, nunca va a cambiar Aquí mi gente no habla por hablar Desde Morrito ya andamos acá El EP Locos nunca morirá Los tuyos puñetas, los míos cabrones Somos de barrio pero no andamos pelones Valiente, elegante pa' todos los preguntones La playita loca sigue rifando en canciones Nunca morirá, para siempre carnal Los grandes se fueron, quedamos nosotros Nosotros nos vamos, otros llegarán Aquí siempre habrá EP Locos Le llamo al Mickey y en breve le cae Le marco a tu chiste y a la chica se trae Le marco a tu reo, ya sabe lo que hay Puro LEP Locos por siempre carnal LEP Locos, siempre presente Con mis carnales, siempre pa'l frente Nos vale madre que diga la gente Aquí somos de barrio pero nunca delincuentes Es el Craig D, con el Mickler Es el Honor, la playita loca Y Limited Studio Estoy a todos los que la semana is a todos los que tenemos